drama personal barra aprendizaje os de contexto vídeo de youtube curso de 10 horas comentario persona enfadada 15 minutos y aún no empieza en serio 15 minutos de 10 horas es esto aguante eso son las ganas que le vas a poner a aprender programación lo de siempre creo que se nos prometen cosas creo que tenemos a veces ideas hiper confundidas de cómo hay que aprender a programar de cómo es un poco todo esto y 15 minutos no penséis que es 15 minutos y aún no empieza y veréis lo que estaba haciendo era no sé jugando a la play no es 15 minutos y aún no empieza porque yo estoy hablando de teoría dando contexto diciendo justamente lo que voy a decir ahora que cuidado que hay que practicar cuidado que no sólo ver vídeos cuidado que no es cruzarse de brazos y si el curso me lo acabo un día mejor que en tres no da igual aunque el curso dure dos horas tres horas y digas qué corto es este curso pensar que si en los vídeos hay teoría para aprender a programar esos vídeos deberían ser el 5 o el 10 por ciento de lo que después tú le dediques por tu cuenta y os lo digo de verdad es decir si hay una hora de vídeo deberías practicar otras 5 6 o 10 horas es así porque si no es cuando aparecen los problemas de Bryce es que cuando yo quiero hacer algo por mi cuenta soy incapaz tú tienes que ver un vídeo y cosa que no entiendes te la pones a buscar después vuelves a repasar el vídeo después intentas hacer algún ejercicio después cosas que igual no te han explicado en el vídeo que yo no he explicado que otra persona no ha explicado intenta completar eso intenta enterarte de lo que es es decir no es que también tanta la teoría es más la capacidad que nosotros tengamos después de razonar eso y después de saber emplear eso y eso es práctica práctica búsqueda práctica 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 cuando igual el vídeo ha durado media hora eso es importantísimo y tenemos que aprender a no sólo utilizar un medio un canal y una forma de estudiar o para obtener información no creo que nadie te pueda dar en un solo sitio absolutamente todo lo que tú necesitas porque mucho te lo vas a tener que hacer por tu cuenta y creo que es bueno incluso que cuanto antes desarrolles la habilidad de buscar y de intentar buscar soluciones porque encontrar soluciones es lo que hace que te diferencies de tus compañeros en muchos casos en la empresa y tu día a día como programador ya no como estudiante como programador que te estén pagando va a ser googlear la mitad del día nunca habéis visto la taza esta es en plan soy developer senior porque busco en google mejor que tú y eso parece una broma pero eso debería ser una verdad universal el senior googlea mejor que tú y no tiene de malo buscar en chagpt si no lo entiendo no para nada pero lo que tienes que lograr con chagpt no es agarrar el código para copiarlo y pegarlo lo que tienes que conseguir con chagpt es acabar entendiendo lo que tú no entendías decir que chagpt te explique código que chagpt te dé soluciones eso no está mal pero en el momento que tú estés agarrando algo de chagpt y lo estés llevando a tu editor de código o respondiendo el examen o lo que sea sin entenderlo es una piedra que te estás metiendo en la mochila porque vas a empezar a acumular cosas que haces sin entender y llegará un momento en el que claro será absolutamente tanto lo que no entiendes que te agobiarás de tal manera que ya no serás capaz ni de seguir siempre hay que digamos armar unos buenos cimientos para seguir hacia adelante si tú llegas a una lección y en esa lección se dan por sabidas ciertas cosas no tires para adelante pausa la lección vuelve hacia atrás y empieza a revisar qué es lo que te has perdido qué es lo que te han explicado que no te acuerdas que no entiendes o que igual todo no te lo han explicado es decir pensar que ser programador con tiempo con esfuerzo dedicación etcétera todo el mundo tiene la capacidad de ser programador pero a veces lo que falta también es esa voluntad y el decir que yo tengo que estar aquí al pie del cañón así que entender muy bien eso que no se trata de cruzar los brazos y ya está que no te lo han explicado brais qué malo eres con tus cursos que esto no lo has explicado no no que hay dos motivos que igual yo no te lo haya explicado porque obviamente no te puedo explicar el 100% o que no te lo haya explicado porque también necesito que tú tires hacia adelante no puedes pretender hacer un curso de programación igual nunca has encendido un ordenador y yo no te voy a enseñar a instalar un programa no me voy a parar en que si quieres estudiar programación tú no tengas los conocimientos mínimos para irte a una página leerte la documentación bajarte el programa e instalarlo o algo así vale entonces por favor siempre hago mucho hincapié y este mensaje resume muy bien la sensación que tiene mucha gente a la hora de programar porque le han dicho brais se llama programar cuánto tardo por donde empiezo crees que en dos meses podré estar trabajando ya ahí ya tenemos un enfoque incorrecto así que bueno por favor no sé esta persona y recordar que si habrá gente consiga trabajo muy rápido pero que habitualmente esto es pico y palo no sé